Moriré como el pájaro, cantando, prendado de pluma y entereza, sobre la duradera claridad de las cosas. Cantando a decogerme el hoyo blando, tendida al alma, vuelta a la cabeza, hacia las hermosuras más hermosas. Una mujer que es una estepa sola, habitada de aceros y criaturas, sube de espuma y atraviesa de ola por este municipio de hermosuras. Dan ganas de besar los pies y la sonrisa a esta herida española, y aquel gesto que lleva de nación enlutada, y aquella tierra que de pronto pisa como si contuviera toda la tierra en la pisada. Fuego la enciende, fuego la alimenta, fuego que crece, quema y apasiona desde el almendro en flor de su osamenta. A sus pies la ceniza más helada se encona. Vasca de generosos yacimientos, encina, piedra, vida, hierba noble. Naciste para dar dirección a los vientos, naciste para ser esposa de algún roble. Solo los montes pueden sostenerte, grabada estás en tronco sensitivo, esculpida en el sol de los viñedos. El minero descubre por oírte y por verte las sordas galerías del mineral cautivo, y a través de la tierra las lleva hasta tus dedos. Tus dedos y tus uñas fulgen como carbones, amenazando fuego hasta los astros, porque en mitad de la palabra pones una sangre que deja fósforo entre sus rastros. Claman tus brazos que hacen hasta espuma al chocar contra el viento, se desbordan tu pecho y tus arterias porque tanta maleza se consuma, porque tanto tormento, porque tantas miserias. Los herreros te cantan al son de la herrería, pasionar y al pastor escribe en su callada, y el pescador a besos te dibujan las velas. Oscuro el mediodía, la mujer redimida y agrandada, naufragadas y heridas las gacelas, se reconocen al fulgor que envía tu voz incandescente, manantial de candelas. Quemando con el fuego de la cal abrasada, hablando con la boca de los pozos mineros, mujer, España, madre en infinito, eres capaz de producir luceros, eres capaz de arder de un solo grito, pierden maldad y sombra, tigres y carceleros. Por tu voz habla España la de las cordilleras, la de los brazos pobres y explotados, crecen los héroes llenos de palmeras y mueren saludándote pilotos y soldados. Oyéntote batir como cubierta de meridianos, yunques y cigarras, el varón español sale a la puerta a sufrir recorriendo llanuras de guitarras. Ardiendo quedarás enardecida sobre el arco nublado del olvido, sobre el tiempo que teme sobrepasar tu vida y toca como un ciego bajo un puente de ceño envejecido, un violín lastimado e impotente. Tu cincelada fuerza lucirá eternamente, fogosamente plena de destellos, y aquel que de la cárcel fue mordido terminará su llanto entre tus cabellos. Italia y Alemania dilataron sus velas de lodo carcomido, agruparon, sembraron sus luctuosas telas, lanzaron las arañas más negras de su nido, contra España cayeron y España no ha caído. España no es un grano, ni una ciudad, ni dos, ni tres ciudades. España no se agarra con la mano que arroja en su terreno puñados de crueldades. Al mar no se lo tragan los barcos invasores. Mientras existe un árbol, el bosque no se pierde, una pared perdura sobre un solo ladrillo. España se defiende de reveses traidores, y avanza y lucha y muerde mientras le quede en pie un hombre como un cuchillo. Si no se pierde todo, no se ha perdido nada. En tanto aliente un español con ira fulgurante de espada, se perderá mentira. Mirad, no lo contrario que sucede, sino lo favorable que promete el futuro, los anchos porvenires que allá se bambolean. El acero no cede, el bronce sigue en su color y duro, la piedra no se ablanda por más que la golpean. No nos queda un varón, sino millones, ni un corazón que canta ¡Soy un muro! Que es una inmensidad de corazones. En Euskadi han caído no sé cuántos leones y una ciudad por la invasión desechos. Su soplo de silencio nos anima, su valor redobla en nuestros pechos atravesando España por debajo y encima. No se debe llorar, que no es la hora, hombres en cuya piel se transparenta la libertad del mar trabajadora. Quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil del desaliento, quien se pone a otra cosa que no sea el combate no será un vencedor, será un vencido lento. Española al rescate de todo lo perdido. ¡Venceré! Has de gritar sobre cada momento para no ser vencido. Si fuera un grano lo que nos quedara, España salvaremos con un grano. La victoria es un fuego que alumbra nuestra cara en un remoto monte cada vez más cercano. ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Gracias.